Francisco N., un ingeniero civil detenido ayer por la policía, narró que su esposa Ingrid Escamilla, con quien tenía de relación 5 años, se había enojado porque él andaba bebiendo. Estaba alcoholizado. La discusión derivó en un enfrentamiento. Ambos se agredieron y él utilizó un cuchillo que tenía ella a la mano, se lo quitó, con él la mató y después la destazó. Los hechos ocurrieron en la calle Tamagno, en la colonia Vallejo, aquí en la capital de la República Mexicana. La policía llegó a la zona y encontraron al sujeto efectivamente con el arma homicida, completamente ensangrentado y los restos de la mujer regados en la casa y algunos los había intentado tirar al drenaje. Esto es en términos generales lo que pasó. El sujeto fue detenido y a bordo de la patrulla confesó su crimen. Vamos a escuchar lo que le dijo la policía. Le dijo que al drenaje. Al drenaje lo aventaste. ¿Por qué quieres ocultar los hechos? Por vergüenza, miedo. ¿Tienen más familiares por aquí cerca? ¿Quién? Tú. Pues aquí, aquí cerca. Sí, pues aquí vivimos en la ciudad. ¿Qué familiares tienes? Mis hijos. ¿Tienes tus hijos y ella tenía más familiares por aquí? No. ¿Estaba sola? Pues sí. O sea, sí tiene familiares, pero están en Encatepec. Ah, en Encatepec. Allí ven sus familiares. Bueno, yo tengo cosas en un marido. No estás. Te agradezco. Bueno, déjeme darle dos datos sobre este tema. El primero. En 2019, Ingrid, la mujer que hoy está muerta, interpuso una denuncia por violencia intrafamiliar ante las autoridades aquí en la capital del país. Pero, como muchos, miles, si no es que más del 90% de este tipo de denuncias y de casos se archivó en donde se presentó. Ella, entonces, ante, pues, seguramente la falta de atención ante la autoridad, ¿qué puede hacer una mujer después de acudir a presentar una denuncia y que no pase absolutamente nada? Bueno, ella decidió darle una segunda oportunidad a este sujeto, a Francisco N., quien ayer la asesinó y la destazó. Ese es un dato. El primero, la reiterada historia, reiterada, preocupante, lamentable historia que se repite en todo el país y en cada rincón. No hay excepción. Son contados los estados que tienen una verdadera política de capacitación, atención, recursos humanos, técnicos, legales, económicos, todo lo que haya que tener a la mano para atender este tipo de casos que terminan normalmente en el escritorio de alguien sin capacitación con un montón de asuntos que resolver sin los más mínimos elementos ni la más mínima orientación para decidir qué hacer, mucho menos para recoger a una mujer de su casa y ponerle un lugar seguro a salvo, mucho menos para ordenar de inmediato una situación de protección ante la presencia de un agresor, que normalmente y mayoritariamente, según los datos estadísticos en el país, suelen ser las parejas o los familiares de las mujeres quienes las golpean o las matan. El otro dato es que esto que usted acaba de ver y escuchar, amigos de la radio, y ver y escuchar, amigos de las redes sociales, es un video que desde ayer, junto con las fotografías de los restos de Ingrid, se filtraron indebidamente a la opinión pública. Y esto habla justamente de lo que aquí le estoy comentando, de la falta de protocolos, de la falta de contención de este tipo de asuntos. El debido proceso, por ejemplo, marca que la exhibición de esta entrevista que este sujeto da a bordo de la policía, si el abogado de este sujeto, asesino confeso, argumenta que se violó el debido proceso, un juez podría, un juez de control podría decir, señor, pues si sospechamos, usted lo declaró, que es el asesino, pero váyase a su casa porque se violó el debido proceso. ¿Quién? Alguien. ¿Quién? La policía. Alguien de la policía. Igual que se hayan filtrado las imágenes. Con el efecto que esto tiene, con el efecto que esto ha venido generando en una sociedad como la nuestra, en la que por años nos hemos venido acostumbrando a todo tipo de imágenes y de casos, de decapitados, de desollados, de balaseados, de quemados, y en donde nos ha llevado a perder sensibilidad. No estamos hablando aquí de censura, no es el tema, es el impacto que tiene en la sociedad en el que una vez que nos hemos acostumbrado a ver estas imágenes, nos hemos desensibilizado. Y hemos perdido la capacidad de asombro. Sin dejar de lado la gravedad, la gravedad del problema de la ruptura de valores que tiene hoy México. Por donde lo queramos ver. Y le podamos poner lo que ustedes me digan. Desde ayer, que hemos estado atentos al tema, cuidadosos en la medida de lo posible, de no formar parte de este círculo de difusión, de imágenes indebidas, yo les invito a que pasen a leer los comentarios que hay sobre el tema. Las insinuaciones o las expresiones de hombres y mujeres que están detenidos en que incluso pudo haber sido ella la culpable de que esté muerta por haber agredido primero a su esposo. Así, con esa ligereza. Y ahí estamos estancados. Ahí estamos estancados. En muchas cosas, y en muchos temas que hoy México, en México necesitamos ser mucho más prudentes, mucho más analíticos, mucho más autocríticos. De quiénes somos, de dónde venimos y qué pensamos. Hoy tendríamos que estar reflexionando en cada casa, en cada hogar, en cada trabajo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos relacionamos con los hombres y con las mujeres que nos rodean? ¿Qué tenemos como código de comportamiento frente a una mujer? Los hombres, por ejemplo. ¿Qué son objetos? ¿Qué tenemos derecho a golpearlas porque son mujeres? ¿Porque así nos enseñaron? ¿Porque es un asunto de tradición familiar? ¿O estamos en el punto de quiebre para romper con ese lastre que nos identifica como sociedad? Para el análisis pues. ¡Gracias!